Es lamentable las imágenes, pero tienes razón, a ver, yo sí en descargo de varias senadoras y senadores que estuvieron ahí, y voy a contar una indiscreción de lo que pasó el día de ayer en una reunión con Yulen, el tema es que Yulen nunca dijo que esta reunión era con Vox, o sea, él habló de firmar una carta y nunca dijo que iba a venir a Bascali. La transformación pacífica del país. Pues sí, señores, ya los echó de cabeza la senadora Xochitl Galvez, había revelado que Jules Rementería no les notificó a estos legisladores que estuvieron ahí en esa reunión en donde había participado Santiago Abascal, el dirigente de ultraderecha de Vox, en donde pues ellos se sintieron, según palabras de Xochitl Galvez, pues obviamente traicionados porque fueron sin saber. Fíjense ustedes hasta dónde llega el nivel de hipocresía, porque el mismo Yulen Rementería había salido en medios nacionales, de hecho ahí les subí el video en Pregoneros, diciendo que se les notificó a los legisladores horas antes de qué se trataba y quién venía. Entonces entre ellos mismos se echan la bolita, o mejor dicho, sálvese quien pueda aquí en el PAN. Uno de los que en su momento salió Xochitl Galvez, cuando se dio, o sea, se sultó esto, pues, diciendo que no iba con Vox ni a la esquina, en fin, ella sí se lavó las manos y ahora pues sigue enterrando a Yulen Rementería. Ah, claro, pero la hipocresía está porque no le retira su confianza y quiere que siga ahí como coordinador en el Senado del PAN. Sin embargo, bien que lo quemó. Y ahorita vamos a ver parte de esta narración, qué es lo que sucedió, porque ella da su punto de vista de toda esta situación que se ha presentado y dicho sea de paso, simplemente ha ayudado que el PAN, pues, se hunda más. Y qué bueno, lo decimos, qué bueno. La senadora fue una de las figuras más importantes del partido blanquiazul que criticó el encuentro con Santiago Abascal, político de ultraderecha español. En esta entrevista que les voy a presentar a continuación, simplemente dice que Yulen les, ahora sí que los chamaqueó, no les avisó y ellos nada más fueron a firmar una carta para apoyar a su coordinador. Así tal cual, así tal cual lo está dando a conocer la senadora Xochitl Galvez, señores. Escuchen ustedes para que vean ahora cuál es otra de las excusas y tal parece que en este barco es sálvese quien pueda. Escuchen. Eso era muy importante, ofreció una disculpa a las senadoras, senadores del PAN, al Partido Acción Nacional, a los panistas que se hubieran sentido ofendidos y a los mexicanos en general, que pues obviamente en un país de libertades, en un país que está muy claramente definida, la separación iglesia-estado, aunque el presidente saque sus estampitos a veces ahí en Palacio Nacional, pues creo que era indispensable que Yulen Reventería lo hiciera y yo lo celebro, que quede claro que fue un error, los seres humanos se equivocan, pero pues este error sí nos ha costado, pues mira, la izquierda nos ha dado, digo, la 4T y el presidente hasta con la cubeta. ¿Con razón, senadora o sin ella? Mira, hay un exceso, hay una exageración en el sentido de que se firmó una alianza, eso es falso, no se firmó ninguna alianza, es una carta que salvo por lo del comunismo y lo de Iberósfera, que me parecen conceptos totalmente trasnochados, pues habla de las libertades, habla de la democracia, cosa que Vox no representa, o sea, ojalá estos bueyes de verdad representaran eso que dice la carta, o sea, la carta pues sí suena bien. Creo que aquí el problema fue el personaje con el que te reuniste, que es un personaje para mí lamentable, porque odia a las mujeres, odia a los migrantes, odia a los indígenas en su visión de que España casi casi nos vino a salvar del salvajismo en el que vivíamos, digo, efectivamente esa historia es muy polémica porque sí había un hartazgo de otros grupos indígenas contra los aztecas, pero a él no le corresponde escribir México con Jota, ¿no? O sea, es un personaje que yo... Ahora, senadora, pero no podemos olvidar que 14 senadores del PAN asistieron a esta reunión y que hay un sector en el PAN que coquetea con la ultraderecha, o si no coquetea, no le pone límites claros, no se deslinda claramente. Yo en este espacio, senadora, tuve alguna vez a unos cuatro distinguidos panistas reconocidos y yo les pedí un deslinde claro frente a Frena y no lo hacían. Dejaban esa posibilidad de que, ah, igual y algunos de sus simpatizantes jalan para acá, entonces mejor no los condeno. No hace falta que el PAN se deslinde claramente de posturas antiliberales, de posturas discriminatorias, de discursos de odio, de... no hace falta pintar un poco más claramente la raya en estos temas. Mira, si tú lees el comunicado de hoy, pues aquí los senadores y senadoras del PAN votaron por la paridad, votaron por los derechos de las mujeres indígenas, votaron por los derechos de los afromexicanos, han condenado temas como lo que está pasando con el gobierno federal de retener de la manera que lo hace a los inmigrantes. Es lamentable las imágenes. Pero tienes razón. A ver, yo sí, en descargo de varias senadoras y senadores que estuvieron ahí, y voy a contar una indiscreción de lo que pasó el día de ayer en una reunión con Yulen, el tema es que Yulen nunca dijo que esta reunión era con Vox. O sea, él habló de firmar una carta y nunca dijo que iba a venir a Bascal. O sea, se las aplicó. O sea, y la verdad yo te puedo decir que varias de las senadoras y senadores que fueron, fueron como apoyar a su coordinador en algo que asumían que él había evaluado. Y eso es lo que Yulen nos ofreció una disculpa. Eso es escandaloso, senadora, ¿no es? Eso es para más que una disculpa. Eso es como para que haga sus maletas y se vaya. Perdón. Bueno, o sea, de verdad, yo sí creo en la sinceridad de, mira, hay un personaje ahí que acaban de despedir, que manejaba las redes sociales, que es un verdadero, a mí me parece otro impresentable. Es fascista, ¿eh? Yo confieso, lo hemos seguido en redes, es terriblemente misógino, discriminatorio, tiene un lenguaje de odio, es una persona peligrosa, diría yo. Yo no sabía que ese personaje manejaba las redes del mundo. Yo no sabía. O sea, eso sí me encarrona y eso sí fue de los reglamos fuertes. Pero la ropa sucia, pues la vamos a lavar en casa, vamos a ajustar temas. Lo único que quiero decir, el PAN no representa el fascismo. Yo soy una mujer que está a favor de la interrupción legal del embarazo, que votó a favor de la regulación de la marihuana, que apoyó la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y gracias a eso Morena pudo sacar esta agenda en el Senado, que he tenido posturas muy claras y el PAN me respeta y me tiene como una de las senadoras en las que más confianza tiene para subir a tribuna. Pero senadora, eres una panista no tan panista, convengamos. Pero me podrían no tener en el PAN, ¿estás de acuerdo? O sea, si mis posturas realmente incomodaran al PAN, pues no me darían tanto espacio en tribuna, me limitarían las comisiones, soy de las senadoras que más comisiones tiene en el Senado. Entonces el PAN no representa eso. Y yo de repente digo, idiotas somos, porque el presidente sí está golpeando a migrantes, el presidente salió con el PES, o sea, un partido de derecha, el presidente tiene a Manuel Espino ahí con él. ¿O sea, es más de derecha el presidente que el PAN, entonces? Pues el presidente tiene unas posturas de derecha muy cañonas, y hay que reconocérselo. Y tú lo sabes, su alianza con el PES, pues, saca una parte de él en la que él cree, porque, y él saca, pues, a sus detentes en Palacio Nacional, o sea, él no ha hecho una separación clara de inglés-Estado. Entonces, le respeto, pero creo que es una exageración pensar que el grupo parlamentario, o sea, para mí fue un momento de pendejez, que los cometemos todos en la vida, y no por eso eres pendejo, todos tenemos nosotros pendejeces. Es verdad. Todos cometemos pendejadas, y eso no nos hace necesariamente pendejo, digamos. Exacto. Todos los cometemos en la vida, y lo que hoy hizo Yulen, pues, de tener los pantalones, de pararse y decir, fue un error, el hecho de haber traído o venido con este personaje, ofrezco una disculpa. Pues, mira, la verdad a mí, ojalá el que vive en Palacio Nacional, lo que pasó hoy en Tula, es una pendejez de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo que no alertaron después de la inundación de Itatepec? ¿De saber que la presa Endó estaba a punto de reventar? ¿Cómo que no alertaron que se iba a inundar Tula? Hasta ahorita tengo conocimiento de 10 personas fallecidas. Esa es una auténtica pendejez. Ojalá y la Comisión Nacional del Agua salga a pedir una disculpa a los mexicanos. O sea, está costando vida la falta de capacidad, pero obviamente, pues, de eso no se va a querer hablar. O de lo que hizo Delfina, de retenerle dinero a los empleados, eso es un delito, que por cierto la voy a denunciar el día de mañana en la Fiscalía del Estado de México y en la Fiscalía General de la República, porque es un delito que se tienen que castigar. De hecho, hay unos panistas que en otros estados están siendo investigados por esos temas y es muy probable que enfrenten la prisión. Entonces, todos los seres humanos nos equivocamos. Yo creo que Delfina se equivoca reteniéndole dinero a los empleados de manera ilegal, pero lo importante es qué hacemos para corregir. Yo lo que te quiero decir es, yo no podría estar en el pan si representara esos principios. ¿Tú sientes que ya quedó saldado este episodio con el pedido de disculpas del senador Yusuf? No, no. Vamos a vivir con esto un buen rato. El presidente lo va a súper aprovechar. O sea, sí que le cayó como anillo al dedo esto que pasó, pero lo que yo sí quiero dejar claro es, mis compañeros ni son fascistas, ni son racistas, ni desprecian a las mujeres, porque sus votos representan otra cosa aquí en el pleno. Entonces, bueno, ahora sí te nos pusimos de pechito. Pues yo creo que yo... Vale. Bueno. Pues ustedes pudieron escuchar las palabras de la senadora Xochitl Galvez ante esta situación que se presentó, relatando la realidad en donde Yulio Rementería, según les vio la cara, nunca les avisó, simplemente los legisladores fueron ahí para apoyar, pues, a Yulio. Y con la sorpresa que luego llegó, según Xochitl Galvez, Santiago Abascal, y pues ellos ya no pudieron hacer nada. Aquí lo que llama la atención es que se contrapone a la declaración que había dado en medios nacionales en uno Yulio Rementería, en el que dijo que se les avisó horas antes de qué se trataba, pues obviamente, esta reunión. Y como lo dijimos, y varios personajes lo han comentado, si querían reunirse con este personaje, ¿por qué no lo hicieron en otro lado? Pero bueno, solitos exhiben, pensaron que iba a ser una buena estrategia, y simplemente, pues no una estrategia, simplemente apoyando lo que representan. En pocas palabras, señores, ¿para qué le vamos a poner más? Pero bueno, espero que la información haya sido de su agrado, si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación, que sigan pasando un agradable día. Nos vemos, hasta la próxima.